Música Nuevo bloque y es momento de hablar de los derechos sociales que si bien todavía queda mucho por trabajar en esta lucha sin embargo en el último tiempo vemos que se ha ganado en Derecho para Todas las Personas de eso vamos a estar hablando con Walter Torres que ya está con nosotros, bienvenido ¿Qué tal? Buenas tardes, la verdad que es un gusto poder estar acá y poder charlar sobre estos temas Sí, para nosotros también es un gusto tenerlos y que se puedan apropiar de este espacio de comunicación Bueno, en primer lugar felicitaciones porque nos ha llegado la noticia de que ha sido designado miembro de la Federación Argentina del colectivo LGBT Coméntanos qué significa esto para vos Bueno, para nosotros fundamentalmente es un reconocimiento La Federación Argentina LGBT es una organización nacional que dentro de esa federación hay más de 100 organizaciones de todo el país Es la única organización nacional que tiene de manera territorial en cada una de las provincias organizaciones de base y también es una de las organizaciones que ha presentado los proyectos de ley de matrimonio igualitario de ley de identidad de género, de reproducción humana asistida y que trabaja en tratar de tener incidencia política en la agenda pública acerca de la igualdad de derechos y oportunidades Nosotros somos miembros de la federación hace ya casi 10 años y más allá de este lugar que me toca representar creo que es un reconocimiento a la mesa de la diversidad al trabajo que viene desarrollando en Río Cuarto pero también es un reconocimiento al interior del interior Nosotros somos una organización local en una ciudad súper del interior que de alguna manera creo que es el reconocimiento a ese trabajo, a la lucha que hemos mantenido hace ya 11 años Es un reconocimiento muy importante pero también una gran responsabilidad, mucho compromiso Esto contanos cómo se dio en un encuentro que se realizó en Buenos Aires, ¿es así? Exactamente, generalmente se trata de que cada vez que hay la posibilidad de reunirse las organizaciones se hizo el Encuentro Nacional de Diversidad y la Asamblea de la Federación que se hizo en Buenos Aires, donde estaban representantes de cada una de esas organizaciones y se realizó la votación de la nueva comisión directiva que va a asumir el 10 de diciembre Así que todavía tengo un tiempo como para descansar pero la verdad que como vos decías es una gran responsabilidad estar en ese espacio de conducción donde va a haber la posibilidad de definir la estrategia acerca de la diversidad en todo el país, poder trabajar colectivamente con las organizaciones que hay a lo largo y a lo ancho del país, me parece que es un gran desafío y bueno, pondremos de todo la experiencia que tenemos en la ciudad como para que esto sea más construcción para llegar a generar más igualdad, más igualdad de derechos para el colectivo LGBT y tratar de incidir en esa agenda pública para tratar de revertir la situación de vulneración de derechos que vive el colectivo Walter, ¿en qué puntos específicos crees que deben trabajar desde esta nueva gestión? Fundamentalmente, bueno, creo que va a estar marcado por la aprobación de una ley integral trans de inclusión para las personas trans que permita revertir la situación que tienen un 90% de las personas trans no tienen un trabajo registrado el 80%, no ha terminado la primaria ni el secundario y la expectativa de vida está en los 35 años y ahí es donde el Estado tiene que salir a dar respuesta y nosotros creemos que generar una normativa nacional que permita cada uno de estos ejes va a tratar de resolver esta situación, una nueva ley antidiscriminatoria también en el país que de alguna manera venga a garantizar el derecho no solamente a la capacitación, a la información sino también a generar sanciones específicas en relación a la discriminación no solamente del colectivo LGBT sino sobre diferentes situaciones de discriminación me parece que el Congreso tiene que debatir esta instancia y por supuesto ir acompañando a cada una de esas organizaciones con sus realidades locales porque más allá de la agenda que se pueda plantear a nivel nacional cada una de las organizaciones que forman parte de la federación en cada ciudad, en cada provincia tiene su propia agenda y hay que contribuir a que se vayan cumpliendo cada una de esas agendas Mencionabas el tema de la inclusión laboral de las personas trans ¿Crees que en Río Cuarto esto se está cumpliendo debido a que hace pocos días se entregaron los certificados de la capacitación en oficios? Acá en Río Cuarto ¿qué personas trans pudieron transitar para ir aprendiendo algunos oficios que les permiten tener una salida laboral? En realidad es una farsa, digamos, es una farsa del gobierno municipal nosotros ya lo veníamos diciendo lo que se ha planteado es ponerle un curso de inclusión laboral a un curso de cocina la verdad que es estigmatizante que no genera inclusión para nada las capacitaciones en oficios tienen que ser oficios realmente concretos con no solamente la capacitación en un oficio sino también con microcréditos productivos que permitan la inclusión real de ese espacio por parte del colectivo participaron dos personas una que tiene relación a un colectivo de trabajadores sexuales y otra persona no hubo una convocatoria abierta por lo tanto nosotros le venimos pidiendo al gobierno municipal que abra una mesa de diálogo que genere a través de un convenio de cooperación que tenemos firmado con el municipio nosotros estamos evaluando si damos de baja ese convenio en función de la falta de respuesta que tiene el ejecutivo municipal y dándole respuestas reales tengamos en cuenta que hoy solamente 12 personas reciben la asistencia de módulos alimentarios donde ha tenido casi dos meses donde no se le entregó en el mes en curso se le hizo de entrega sin por ejemplo tener las garrafas sociales cuando hay una necesidad de casi 35 personas trans en esa misma situación entonces ¿qué le significa al Estado poder incorporar 20 personas más en un derecho que tienen que es el derecho a la asistencia social que tiene que dar el Estado no le significa nada pero sí en eso creemos que hay desidia hay prejuicios para el colectivo y para eso para resolver esa situación hay que sentarse a dialogar a generar propuestas concretas y reales para tratar de modificar la calidad de vida que vive el colectivo trans porque en esta realidad cuando nosotros decimos que el 90% de las personas trans el ingreso que tienen tiene que ver con el trabajo sexual significa que esa persona en esta época de frío tiene que estar en una calle en la ruta para tratar de conseguir dos pesos para poder comer al otro día ahí tiene que estar el Estado tratando de generar acciones concretas para revertir esa situación para tratar de generar el cupo laboral para generar la capacitación en oficio para generar incentivos a empresas que contraten a personas trans bueno hay un largo recorrido para tratar de discutir igualmente por parte del Estado Municipal nos tiene acostumbrados a estas situaciones nosotros venimos de celebrar el 28 de junio tuvimos que suspender la actividad de poner la bandera en el Palacio Municipal porque no había ni siquiera la responsable de protocolo para elevar la bandera cuando a diferencia de otros estamentos que hay que decirlo cuando en la universidad se hizo todo lo posible a través del Consejo Superior para que la bandera estuviera en la biblioteca de la universidad en el centro cívico todos los funcionarios del centro cívico en la puerta recibiendo como un gesto para colocar la bandera de la diversidad muchas veces de la diversidad muchas veces los gestos son importantes porque contribuyen a dar un mensaje hacia dentro de la universidad dar un mensaje a la ciudadanía por parte del gobierno de la provincia tratando de decir que podemos vivir en una sociedad que no discrimine ¿qué opinas sobre estas acciones que se vienen desarrollando en la universidad? ¿cómo por ejemplo colocar la bandera del orgullo en uno de los edificios más emblemáticos que tiene nuestra institución como lo es la biblioteca central el hecho de que recientemente se haya aprobado el protocolo contra la violencia de género bueno acciones que se están ocupando de estas situaciones que de a poco vamos logrando en ganar los derechos para todas las personas ¿qué opinión te merece? por supuesto que para nosotros es muy importante que estos temas se lleven al consejo superior a los consejos de las facultades porque muchas veces lo que falta es debatir y discutir estos temas y que se puedan resolver cuestiones de fondo por ahí las cuestiones del protocolo nos parece que es una una cuestión realmente importante que tuvo el debate que tuvo que tener se tuvo un trabajo exhaustivo y me parece que ese es el camino ¿no? poder poner en agenda cada uno de estos temas y poder debatirlo y tratar de ir resolviendo y por supuesto que visibilizar a través de la de la colocación de la bandera es un gesto institucional para decirle a los estudiantes que forman parte del colectivo LGBT que pueden venir a estudiar libremente que no pasa nada que la universidad está abierta a recibir a todos los jóvenes y no tan jóvenes que quieran venir a estudiar muchas veces es muy importante los gestos y estos mensajes sociales y por ahí algunos solo se preocupan de los recursos económicos un gesto vale más que mil palabras porque cada uno de esos gestos hace que a algunos que por ahí la está pasando mal da un mensaje de que no pasa nada que está todo bien y que acaba de tener las puertas abiertas para poder seguir estando en lo social en la universidad nos parece que es un paso muy importante Walter y en esta posibilidad de encontrarse con otras organizaciones a nivel nacional como es a partir de la federación me decías que más de 100 organizaciones están nucleadas en esta organización ¿qué ves en qué categoría está Río Cuarto digamos en qué nivel está Río Cuarto en comparación con los demás lugares en lo que respecta a aceptar defender a las otras personas en su libertad de plena mira creo que nosotros en este tiempo donde hemos pasado el 28 de junio siempre nos preguntan si estamos más avanzados si hemos avanzado como sociedad porque realmente lo que se ve en Río Cuarto es una militancia muy activa pero también hay que ver en comparación a otras localidades ¿no? sí nosotros creo que hemos avanzado mucho como sociedad a nivel local y a nivel nacional pero también hay sus sus contradicciones hemos avanzado mucho está la ley de matrimonio igualitario hoy creo que venimos se viene planteando estos temas en los ámbitos como la universidad en las escuelas pero también creemos que hay que profundizar esos temas hay que profundizar el trabajo en educación sexual integral en las escuelas que la universidad puede incorporar la educación sexual en los profesorados que se reivierta la situación de discriminación y exclusión que viven los adolescentes en las escuelas y tratar de no expulsar a los adolescentes de la escuela que hay situaciones de discriminación y violencia que muchas veces terminan en situaciones de crímenes de odio hoy en nuestro país en lo que va del año hay más de 100 asesinatos por situaciones de crímenes de odio hay que revertir esa situación y hay que trabajar fuertemente para que eso suceda y me parece que ahí tiene que estar el Estado hemos avanzado mucho sí hemos avanzado hace 10 años cuando nosotros pensábamos la unión civil en Río Cuarto las personas trans no podían pisar la plaza central porque eran detenidas y estaban 15 días detenidas y salían vestidas de varón hoy eso no pasa o no podían ingresar a los locales de espectáculos públicos pero también la realidad nos muestra que una pareja de mujeres fue condenada solo por besarse en una estación de trenes en la ciudad de Buenos Aires que una pareja de varones en la provincia de Santa Fe fue detenido por la policía violentados acosados que un varón trans fue violado en Tucumán es decir diferentes realidades diferentes historias que nos muestran que falta mucho todavía para poder hacer y porque estamos hablando de amor como si fuera un delito como si fuera un delito entonces por ahí entra la contradicción de que tenemos matrimonio igualitario pero muchas veces no tenemos la posibilidad de vivir el noviazgo en libertad entonces hay que trabajar fuertemente y también en esto también para poder medir si hemos avanzado o no hemos avanzado muchas veces yo le he puesto un título que es progresismo fotográfico somos progresistas para la cámara para la foto pero la realidad es que ese progresismo acerca de estar de acuerdo con la diversidad acompañar los derechos de la diversidad significa ir un pasito más allá no solamente decirlo sino en acciones concretas y esas acciones concretas se ven tratando de revertir la situación que se vive porque si no yo siempre trato de hacer este trabajo que significa interpelarnos a la sociedad al que nos está mirando decirle si contrataría a una persona trans para su negocio para que limpie su casa para que cuide a su hijo para que le barra la vereda ese sería el salto de calidad que podríamos hacer para tratar de reducir el grado de desigualdad social que significa para algunas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de entregar un currículum por eso cuando nosotros nos plantean esta cuestión de la inclusión laboral decimos que todos los programas de empleo que tiene la provincia el municipio la nación no sirve para colectivos vulnerados y por supuesto todos se escandalizan el programa primer paso el programa emplear sirven para la mayoría pero no para la particularidad porque si ni siquiera una persona trans le reciben el currículum mucho menos le van a firmar una planilla para presentar en alguno de estos entes oficiales bueno hay que seguir trabajando fuertemente y el estado debe tratar de revertir esta situación generando políticas activas llamando al diálogo generando acciones concretas para tratar de revertir bueno esperemos que así sea muchas gracias Walter por haber venido por favor gracias a ustedes y ojalá que en esto que nos parece que es muy importante en estos gestos como poner la bandera en la universidad sea el puntapié inicial también para seguir trabajando en educación sexual integral trabajar en diversidad generar esas discusiones que son importantes y ahí el reconocimiento a nuestros compañeros que están en la universidad y al observatorio de derechos humanos de la universidad que ha hecho mucho para tratar de avanzar en estos temas gracias no por favor de esta manera entonces hablábamos con Walter Torres de amor igualdad libertad esos valores que queremos para nuestra sociedad vamos a una pausa ya volvemos y Gracias por ver el video.